hola de nuevo mis amigos como están espero se encuentren bien hoy aprenderemos a cómo forzar el apagado en un iphone 6 pero también les va a poder servir para un 6s 6s plus el plus el iphone s o el iphone 5s simplemente tendremos que presionar los botones de home encendido a la vez y en cuanto aparezca la manzanita vamos a soltar soltamos inmediatamente nuestro teléfono celular se reinicia y ya está listo para usarse y bueno pues mis amigos por mi parte es todo espero les haya gustado este vídeo no olviden comentar dar un like o suscribirse si les puede ayudar los siguen invitando a sugerirme algún tema para subir a mi canal se cuidan mucho hasta luego no 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 Gracias por ver el video.